bueno gamers espero que todos estén muy bien les habla jescar y bueno señores acá les traigo un pequeño gameplay de lo que es raymond legends este es el demo el demo está disponible en steam el demo es totalmente gratis para que vayan y lo descarguen todos los usuarios de pc este videojuego creo que sale el día de hoy sale para pc sale para playstation para playstation vita para el 3 para un montón de consolas para 360 obviamente y para wii u para wii u se demora creo que hasta el 13 de septiembre más o menos y bueno señores que decir es un excelente juego lastimosamente no pude grabar ese gameplay ese gameplay es de la gente de machinima de inside gaming pero bueno no sé por qué no me quiere funcionar el programa con el cual grabo los videojuegos no me quiere funcionar sólo con este raymond pero bueno señores es una buena noticia para que vayan y lo descarguen la verdad es muy bueno me trae muy buenos recuerdos recuerdo cuando lo jugaba en el play 1 me trae la niñez a al día de hoy pero bueno señores así es es totalmente gratis este demo vayan a steam los que tienen cuenta de sin que creo que es todo el mundo vayan se meten se van a la parte donde dice demos ahí en la primera fila les va a salir este jueguito llamado raymond legends y bueno señores simplemente le dan descargar todos los pasos lo saben ustedes esperan pacientemente y bueno a jugar un buen rato señores no consume muchos recursos y bueno espero lo disfruten así que señores por favor dejen su like dejen un comentario compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo suerte